El señor Perea le ha preguntado don Jesús si iban ustedes a salir a la calle o no iban a salir a la calle. Mire, ya se pueden ir ustedes preparando para ir saliendo a la calle, porque los van a laminar. Este caballero, por llamarle de alguna manera, que de caballero no tiene nada, que es el señor Escrivá. El señor Escrivá, el señor Perea, por si no lo sabe usted, toda su meritocracia para llegar a ser ministro consistió en manipular descaradamente, escandalosamente, las cifras de PIB y todas las grandes cifras de la economía española para sostener las mentiras del Gobierno. Primero con Rajoy y luego después con el psicópata de la Moncloa. Este es un auténtico miserable y va a ir a por ustedes. No se piensen que van a discutir nada, que les van a subir las cotizaciones. Si es que este, fíjate, querido Jesús, queridos amigos, fíjate si es miserable este tío. Que el otro día, en un programa de Susana Griso en Antena 3, Susana le preguntó que cómo iba a ser la salida de la crisis, si iba a tener forma de V, forma de U. ¿Y sabes lo que le contestó este miserable? Pues, señoras y señores, este tío le dijo que iba a tener la forma de la lámpara de Aladino. Es decir, no solamente han arruinado al país, no solamente somos el país que peor ha gestionado la pandemia del mundo, no solamente somos el país que peor está gestionando la economía. Las cifras de la OCDE de hace dos o tres días lo mostraban así. Estamos más del doble la caída de España de cualquier otro país. Somos el país que peor está gestionando la crisis económica, la sanitaria, ya ven ustedes cómo la gestionó, el peor del mundo. Y ahora la crisis económica la está gestionando la peor de toda la OCDE y la peor de la Unión Europea. Y este tío se cachondea de los españoles diciendo que van a tener forma de lámpara de Aladino. Mira, mira... A lo mejor, Roberto, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor estaba pensando en los 40 ladrones de Alibaba que tiene como compañeros. Pues probablemente se estaría pensando... Y por eso se confundió con la lámpara. Vamos a ver, este es un cantamañanas. Un cantamañanas, un aprovechado que vive y ha triunfado en la vida a base de engañar al resto de los españoles. Y ahora sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo exactamente lo mismo. Y señor Perea, les va a subir a ustedes las cotizaciones. Así que a ver qué hacen. Porque, mire usted, la forma que tiene la salida de la crisis, que está teniendo la salida de la crisis... Bueno, digamos, el devenir de la crisis, porque no vamos a salir, esto va a empeorar, pero no saben ustedes cómo va a empeorar. Tiene forma de K. ¿Qué quiere decir que tenga forma de K? Que una parte de la población está incrementando sus salarios, que son fundamentalmente la casta política parasitaria y los dos millones de enchufados que han metido en las distintas áreas, fundamentalmente en autonomías y en ayuntamientos, que es el rabito de arriba de la K, y todos los demás que se están hundiendo en la auténtica miseria. Hay cinco millones de paraos. Esta mañana he visto una cola que casi se me saltan las lágrimas. La había visto algunas veces, pero nunca como esta. Miren ustedes, en la calle General Martínez Campos hay unas monjitas que dan de comer a la gente que no tiene. Siempre hay una serie de personas allí. Hoy había una cola que tenía más de 600 metros. No tenía en ese momento el teléfono porque si no lo hubiera grabado... De todas formas, esa cola, profesor, se lo digo yo, que ya la he visto también recientemente cerca de donde usted vive, y la verdad que da un poquito de lástima de cómo hemos llegado a eso. Pero gente que estaba bien vestida, puesta a la cola del hambre. Y este miserable, este canalla, que dice que tiene forma de lámpara de Aladino, riéndose del hambre de los demás. No tienes vergüenza, escribá, no tienes vergüenza, nunca la has tenido, pero lo que estás haciendo ahora es verdaderamente... Si vivieras en un país civilizado ya estarías en la calle, en la cola del paro, porque no ibas a estar de ministro con esta chusma. Pero vamos, tú formas parte de la chusma. Pero, repito, señores autónomos, prepárense ustedes para salir a la calle, prepárense ustedes para defender sus derechos, porque los van a laminar, y como no defiendan ustedes sus derechos, los van a laminar por arriba y por abajo. Porque estos tíos nos han endeudado ya, estos canallas, en 100 millones de... Roberto, vamos a dejar que hable aquí...